El politólogo Carlos Vilas disertó en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad sobre el rol de los partidos políticos en América Latina. Esta actividad fue organizada por la materia política y sociedad del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Desde la carrera de trabajo social es un honor acompañar esta actividad organizada por la materia política y sociedad que es la invitación a Carlos Vilas, uno de los intelectuales contemporáneos propios más interesantes que forma parte de la biografía y que permite con el intercambio con el autor profundizar en el conocimiento de su obra y de esta manera también de la situación que está viviendo el país. Los viejos partidos políticos cuyas denominaciones reflejaban su ideología, socialistas, comunistas, liberales, eso dejó de existir. Los nombres son más bien extravagantes o son espacios, un espacio es una cosa vacía que se llena. Entonces, hubo dificultad en los partidos de adaptarse dinámicamente a las transformaciones de las propias bases sociales. En esas condiciones surgen los grandes dirigentes, como fue en los años 40 Perón o Vargas en Brasil. Bueno, los Kirchner, Néstor fundamentalmente, Chávez, Lula, son la expresión de demandas sociales y de aspiraciones populares que no tienen cabal cabida dentro de los rótulos partidarios. Quizás lo de Lula parcialmente sea así, porque ellos venían generando el partido de los trabajadores, el PT, desde mucho antes. Pero digamos, en el caso de Argentina, en el caso de Chávez en Venezuela, Correa, es muy claro que la propuesta emancipatoria se organiza en torno a la figura del dirigente. En ese dirigente los pueblos proyectan sus ansias de liberación, de justicia social. Representantes de la UBIC, Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad Central de Cataluña, visitaron nuestra universidad. Recorrieron las instalaciones y dialogaron con el vicerector Dr. Arnaldo Medina, la licenciada Teresa Pochioni y el coordinador de la carrera Licenciatura en Enfermería, Dr. Marcelo Insaurralde. Allí compartieron las características de los planes de estudio para evaluar posibles movilidades de estudiantes de grado y posgrado de ambas universidades. Los colegas españolas que nos acaban de visitar, nos estuvieron presentando a su universidad, nosotros también a la universidad, nuestra carrera, y bueno, qué interés en común podemos tener para generar movilidad estudiantil y docente. Particularmente nos manifestaron el interés en movilidad para el desarrollo en el campo de prácticas de alumnos de la carrera de ellos, la posibilidad nuestra de alguna movilidad docente, fundamentalmente, sobre todo para poder realizar actividades de posgrado. Bueno, ha sido muy productivo el intercambio, conocer los planes de estudios de ambas carreras, ver que hay muchas similitudes entre los planes de estudios en las prácticas educativas, la realidad, los desafíos que tienen en Europa, y bueno, de esa manera también nosotros analizar de acuerdo a nuestra realidad qué oportunidades tenemos fundamentalmente de mejora de lo que estamos haciendo. Nosotros somos de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, somos una representación que proviene de allí. Concretamente venimos de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar. Yo soy la responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad y lo que buscamos es ampliar enlaces, establecer enlaces y potenciarlos a nivel de Iberoamérica. Tenemos ya una red bastante de hace tiempo y bastante consolidada en el tema europeo, porque formamos parte de una asociación de facultades de Ciencias de la Salud, pero tenemos un pool de estudiantes y de docentes que no están interesados en el intercambio en Europa, sino que están interesados seguramente por el idioma, por el tema cultural, en Chile, Argentina. De hecho, esta visita forma parte de un tour que hemos hecho conjunto con la jefa de estudios de la Facultad, donde hemos estado visitando diferentes universidades de Chile y de Argentina. Y, en concreto, esta es la única universidad con la que aún no trabajamos, pero que tenemos un proyecto realmente inmediato de trabajar y de colaborar. Y, luego, la intención de esta reunión era conocernos personalmente, ver posibilidades y, bueno, muy contentos, porque hemos visto que realmente las posibilidades existen y que a nivel de movilidad de estudiantes, a nivel de docentes y de intercambio, sobre todo por nuestra parte de posgrados con ustedes, pienso que puede ser muy interesante. Durante el mes de mayo se está desarrollando en nuestra universidad el Seminario sobre Análisis Ambiental y Productivo del Territorio Periurbano. Esta actividad está organizada por la Carrera de Gestión Ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante, porque compartí con otros académicos y productores una mirada que tiende a problematizar cuáles son las estrategias para llevar adelante formas de producir diferente. Formas que tengan en cuenta el ambiente, pero también que tengan en cuenta las cuestiones que hacen a la sociabilidad, a la relación entre las personas que habitan el territorio donde se produce. Y entonces estuvimos discutiendo esto, digamos, las investigaciones y las experiencias que todos los que estábamos ahí presentes, los que éramos académicos y los que eran alumnos, que tenían mucho para decir en relación a qué pasa con el periurbano, que fue nuestro tema territorial de elección. ¿Qué pasa en estos bordes que no son ni ciudad ni campo, que no son ni urbanos ni rurales, sino que son una zona de transición y que se han transformado en una zona de conflicto? Porque los productores quieren producir y los pobladores quieren vivir sin ningún tipo de riesgo. Entonces, bueno, acá están las universidades públicas dando respuestas a esa demanda de la sociedad. Yo trabajo en la Coordinación Nacional de Agricultura Familiar de SENASA. Hoy estuvimos conversando en el marco de este seminario acerca del trabajo que hoy está haciendo el SENASA con el sector de la agricultura familiar. Específicamente hicimos foco en las zonas donde el SENASA trabaja en zona de periurbano, digamos, en cercanía con las ciudades. Y la complejidad que tiene el trabajo del SENASA en este ámbito, en la aplicación de normas sanitarias y de inocuidad en el ámbito del periurbano, del productor periurbano. Para nosotros es fundamental que esto se esté discutiendo en la universidad, porque nosotros tenemos el desafío de seguir generando herramientas y pensar nuevas formas de abordaje de nuestro trabajo en el territorio. Y eso además consideramos que tiene que ser con la universidad, con otras instituciones como el INTA, con los municipios. Así que para nosotros es muy importante estar compartiendo nuestra experiencia para intercambiar y conformar nuevas formas de trabajo. Ese fue un poco el objetivo de hoy. El viernes 13 de mayo se presentó en el hall de nuestra universidad la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, dirigida por Darío Domínguez Xodo. En esta oportunidad, el público presente también disfrutó de un concierto sinfónico coral a cargo del Coral Ensamble. Esta actividad, que forma parte del ciclo Música en la UNAJ, es gratuita y abierta a la comunidad. Fue organizada por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Bueno, hoy tenemos justamente dos obras de Johannes Brahms. Vamos a empezar el programa con la obertura por un festival académico, que es una obra que Brahms escribe como agradecimiento cuando lo nombran doctor honoris causa por la Universidad de Breslau. Entonces, en la obertura lo que hace él es utilizar diferentes temas de cantos universitarios, incluso un coral universitario que lo pone al final de la obertura, o sea, construye la obra utilizando esas melodías. Entonces, bueno, naturalmente que es la particularidad de hacer esa obra en una universidad. Y bueno, después hacemos el Requiem Alemán, un Requiem Alemán, como lo tituló Brahms, que es una obra que si bien lleva el título de Requiem, no está constituida como es habitual por el texto en latín de la misa de Requiem, como ocurre en todos los demás Requiem. Esto es una obra que es muy espiritual, pero no estrictamente religiosa, que utiliza textos bíblicos y no utiliza el idioma habitual de los Requiem, que es el latín, sino que como el título lo dice, aquí utiliza el alemán. Y es una obra extraordinaria de una espiritualidad profunda y sin duda una de las grandes obras, la más grande obra sinfónico-coral de Brahms y una de las grandes obras sinfónico-corales de la historia sin lugar a dudas. Una oportunidad muy, muy importante de poder escucharla aquí en Florencio Varela, con la presencia de excelentes solistas y del coral ensamble que nos va a acompañar en este concierto. La verdad que es una alegría muy, muy grande. Hemos iniciado un camino de conocimiento mutuo muy bien. Hemos tenido un concierto ya el domingo pasado con la orquesta. Ha sido algo hermoso. Y presentarnos por primera vez aquí en la universidad también es una profunda alegría porque necesitamos generar espacios y favorecer la actividad musical en todos los ambientes. Y ese es un gran logro estar en esta universidad que creemos que puede tener un gran protagonismo cultural en toda la zona sur. De hecho lo tiene, no es que va a ser algo futuro. Ya lo tiene y queremos aportar nuestro granito de arena artístico. Gracias por ver el video.